Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafaellet y estamos de vuelta en Lefort 2, hoy nos toca la campaña de cosecha de sangre, cosecha de sangre, son 5 mapas también, avanzado vamos con, con quien, comencemos, Plop Harvest, sin esperanza, sin cura, sin despeinarse, esta es la, no, no, la imagen que la que soy tiene una tercera mano creo, es la de No Marcy, me sé, aquí no lo noto bien, no, creo que sí está bien esto, ah, aquí otra cosa, no esperanza, no hay cura, no hay problema, y bueno, no sé que más comentar, bueno, sigan con ese slings incómodo, ah, no, ya, ya cargó. Allegheny National Forest. Que yo sepa, hay una especie de base militar, no muy lejos de aquí, siguiendo las vías del tren. Ok. Yo también lo he oído, solo hay que encontrar las vías del tren y seguirlas, me parece bien. ¿Y cómo terminamos aquí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo terminamos en el poste nacional de Allegheny? Evacuación, noticia de evacuación. Por favor, procedan a seguir el centro de evacuación designado. Desde el Sistema de la Cielo. Granja Dautari, camino 115 del Norte-Gill. Del Valle del Norte. No. De la montaña del Norte. No, por favor. Hill es colina. De la colina del Norte. Esporas. Sí, sí se ven. ¿Has visto la serie de The Last of Us? A mí, personalmente, me hubiese gustado que dejaran las esporas. Muchos dicen que no, el hongo está bien si no está. Espera. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Quisiera que hubiesen dejado las esporas. Y la habilidad de un hinchado este. De escupir las esporas y llamar a la gente. Lo intenté. Lo intenté. Lo intenté. Lo intenté. No pensé que estaba lejos. Pensé que estaba lejos, sen. Pero, vamos con las hechos. Eh, soltó el... Soltó el píldora, si no parece Eh, nadie ha tomado nada, así que... Ah, debí ser el mismo, no tiene No sé si lanzarlo Yo no conozco de ventana, yo no... Yo no conozco de puertas ¿A quién me dice? ¿Qué te hace, tío? Estaba lamentándose Solo le faltó encender la agucha Tiene avanzado, ¿no? Ah, sí Eh, nada más, vamos Ahí va, ahí va No le voy a ir para nada Ahí va, ahí va, ahí va Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es cierto, es cierto, me había girado, ¿puedo hacerlo aquí? A ver, que no tire, que no tire error, que no tire error Disculpen que haya hecho esto, justo ahora Disculpen que haya hecho eso justo ahora Pero es que se me olvidó hacerlo antes de comenzar a grabar Bien, tenemos que bajar aquí, por lo menos Aquí hay un arma Aquí hay un arma Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Obviamente ¿Qué pasó volando? Obviamente no es saltando, pero siempre me confundo Bueno, la primera vez que jugué esto, pensé que tenía que saltar ¿Salté? Ahora solo hay que llegar hasta ahí Y después tuvieron que tomar un largo camino para ayudarme No sabía que era por aquí Recarga Caos en esto Refugio ahí delante Por fin Esperen si era justo aquí entonces O estoy recordando a Mike No, no, no Estoy recordando a Mike ¿De dónde se dejaron nacer? No, claro, por eso vamos en... No, ya ni siquiera Ya ni siquiera recuerdo ¿De dónde sacaron nacer? Oye, en serio, ¿de dónde han sacado nacer? ¿Quieres la trata? No, hasta que me pidieron dónde A ver No importa, no importa No quería igual Coño, qué bien No quería igual Bueno Nos vemos en el siguiente mapa